Música ¿Qué? Tú hablas porque tú sabes de todo Venga, ¿cómo estás acá? Buenos días Hola, hola, muy buenos días, chicas, bienvenidas Buenos días ¿A qué veníamos, amiguita? Buenos días, acompáñanos a celebrar su cumpleaños de nuestra amiguita Jessy Sí, amigas, así Larte, pero segura, amiga Sí, ya pasó su cumpleaños hace como una semana Pero pues aquí estamos, este Nunca es tarde Nunca es tarde, lo más importante es que seguro Y que seguro que vamos a comer también Así es que ya pasó a las cuarentonas Sí, cuarentenas felices Felices con un corazón de 15 Así es Eso sí Así es, aquí estamos en casa de Nadia esta vez Así es que pues acompáñanos Y quién creen que preparó toda esta delicia Mi amiguito, gracias Nadia, Nadia También Se levantó muy temprano Y se lo agradezco mucho a todos Le encanta cocinar a mi amiguita Así es que pues aquí estamos con ella Y este, pues acompáñanos y ayúdanos a compartir el video Amigas, dile qué es lo que preparaste No, primero el ¿Pastel? El chocoflan o el pastel imposible A ver ¿Pastel imposible se llama? Pastel imposible Mírenlo Vamos a enseñaros cómo está delicioso Miren chicas, yo creo que yo le digo a mi amiguita Que venda comida o que venda pasteles o no sé Miren, qué tal les pareció, se les antoja A mí se les antoja Miren, bueno Le faltaron más frutitas pero les pensé fue la buena Con esa está buena, deliciosa, qué tal? Con poco azúcar chicas Como ven no tiene tanto glaseado Porque Y luego le estaba diciendo yo a ella Que hay que aprender a hacerlo Porque los pasteles están bien caros en la tienda Sí, todos Y ella te está diciendo que esto no sale tan caro, ¿verdad? Sí Sí Entonces como para una fiesita aquí no más familiar Sí Eso está re bien Eso está re bueno Así que acompáñanos y déjanos tus likes, comentarios, comparte Y pues déjanos tus corazoncitos Coméntenos, estamos en TikTok, en YouTube, en Facebook Acompáñanos, ¿ok? Entonces aquí va a preparar una recetita Ok, primero voy a decir los ingredientes Bueno chicas, por falta de tiempo Como siempre nosotros andamos Corre y corre Este, yo ya hice Previamente se tiene que poner al horno Este, las pechugas rellenas Tú lo puedes rellenar de lo que tú quieras, ¿ok? Yo nada más le puse zanahoria y papa Y un poquito de quesito, ¿ok? Muy leve porque sirve a medio Ajá Entonces lo puse como 45 minutos en el horno Soltó su juguito Ese juguito lo vamos a ocupar Y ya lo tapé para que no se reseque Por eso quiero este No se me reseque mucho Ok Pechugas rellenas Como una, como dos pechugas fueron ahí, ¿ok? Aquí para la salsita Vamos a ocupar espinaca Aquí tienes como dos tazos de espinaca Aquí tengo Aquí tengo Pero primero viene todo Chiles poblanos Ya desvenado Ya todo Pelado y todo Este, consomé Nomás le vamos a poner consomé Y le vamos a agregar Este... No, este es a... ¿Crum cheese? Ajá, este... El filadelfe Ese La crema filadelfe ¿Cómo se llama esa? ¿Crema filadelfe? Sí Eso ¿Queso crema, no? Andale, el queso crema, amiga Tiene muchos nombres Un peca de leche Ajá ¿Es la leche normal? Sí Puedes echarle a half and half La leche que quieras Ajá Lo que tú quieras Y aquí vamos a acompañarlo con Una sopita que hice temprano No lo grabé, amiguita No lo he tomado Este... Espagueti Que después le hacemos la receta Si les gusta Se ve todo delicioso ¿Cuáles hemos hecho varias veces esta? No, esta no Oh, esta no Ok Esta es la misma Los quincea de Cindy Ah, ok, ok Bien delicioso Ajá Entonces ¿Quién nos acompaña por acá? Anitta Hola, Anitta Ay, no veniste Y grata Saludos, Anitta Anitta, te perdiste Vamos a agregar todo aquí a la licuadora Este es facilísimo Pero riquísimo Porque las pechugas así nomás Ya huele bien bonito Aquí vamos también a agregarle las espinacas Esta es una receta que vi Y en el TikTok chica no es mía No me voy a echar el Pero ahora es tuya Porque tú lo estás haciendo Sí, lo que voy a hacer es a mi manera Ajá A lo que yo tengo, ¿ves? Sí Podemos copiar recetas Porque igual yo también copio Aquí tengo, ya le agregué el consomé Le voy a agregar la leche Y le voy a agregar el juguito Aquí lo importante es de que uno ve las recetas Por ahí donde sea Pero uno le agrega a uno su toque, ¿verdad? Aquí lo único que yo marine las pechugas Fue con sal Pimienta Pimienta ¿Qué? No, te la estaba agarrando Ah, se me venía Digo, ¿qué? Sí, sí Este, pimienta, sal y ajo Ajá Pimienta, sal y ajo Lleva En polvo Y lo dejé marinar toda la noche Aquí vamos a licuar en nuestra super licuadora potente de Princess House Que la tenemos en oferta, pues si les interesa Hola, hola Bienvenidas a todas Listo Y listo, así, tal cual Y aquí vamos a ver si ocupa más, este, más agua Si quieres ponerse para allá Así que ya saben chicas En lugar de pastel Hay uno de estos caseros Que es mucho más barato Y pues queda más delicioso Porque tú sabes cómo lo preparaste Y más, pues más barato Más económico Sí Aquí ponte el medio ambiente ¿Yo? Yo le digo a ella A ver si Para que haga el café Vamos a preparar el cafecito Procesa tú y ya después lo hago después de ti, ¿ve? Ajá, ok Sí, nomás para que estacionara Ok, aquí le vamos a agregar mantequilla Cuidado, amiguita Cuidado, amiguita Te damos un dedo Otro Cuidado, te agarramos un dedo Ay, no Mira que cuando te pasa algo así Te vuelve a pasar Y te vuelve a pasar algo Oficios Oficios Saludos, saluditos a todas Las que nos están viendo Muchas gracias por estar aquí Ayúdenos a compartir Para que más personas Pues nos vean Sí Así es que acompáñanos A veces aquí la cámara vaya Es que aquí no te veo, amiguita No, no, no te tapo No No, no Es que no Todo bien Hola, hola, comadre ¿Cómo está? Bienvenidos todos Aquí estamos Como ya dijeron mis amigas Festejando mi cumpleaños Entonces Como es mi cumpleaños No me dejan hacer nada Dije, ay, ya me tienen mi engreído La festejada no cocina Es que es la princesa Ajá, la festejada no cocina Entonces nomás come Y para eso me pinto sola Todavía está en especial, ¿verdad? Sí Esta paellera está hermosísima Es de 14, chica Por eso lo quise hacer aquí Para que viera Para que vean más o menos el tamaño Está en muy buen tamaño Está hondita Como para que puedas hacer visados Porque está honda Y esta la tenemos por tan solo 119.95 Más taxis envió ¿Verdad, Irene? Sí, 119.95 Más taxis envió Pronto termina esta oferta, chicas Ya este, el sábado Así que aprovechen Aprovechen, sí Aprovechen, aprovechen Por mientras aprovecho aquí Por mientras aprovecho aquí Nuestros especiales que tenemos Ok, este Acuérdense que tenemos La vaporera Las vaporeras grandotas Este, ya prepárense para Ya, ya estamos este En julio Ya faltan nomás Como unos 5 meses Ya no tengo Pero hay unos que ya tienen ¿Navidad? Dejalo, wey Dejalo, wey Dejalo, wey Mira Si se adelanta, wey A ver, échale, amiguita Ya la voy a agregar Ajá Sí, va a ser tipo Como cremita Ajá Esto se ve bien saludable, amiga Creo que esta receta La vamos a tener que Sí, hacerla Hacerla A mi esposo le gustan Las cosas saludables Entonces esta receta Yo la tengo que aprender Ajá Le agregué un poquito de agua Le puedes agregar más leche Como tú veas Al gusto de uno ya Ya Ahora sí Hasta que vaya moviendo Aquí les comparto Los especiales Que tenemos ahorita Aquí tenemos Las vaporeras De 60 cuartos De 40 cuartos Por solo 599 Acuérdense Que si hacen esta compra Es 599 Más taxas En vio Si haces esta compra Puedes agarrar Los especiales de anfitriona Y también puedes agarrar Los créditos Ok Tenemos también La olla De 22 cuartos Triple light Está en 299 Esta es la tabla giratoria Que está Por solo 49 Y el beviso A ver ¿Qué va a agregar A ver? Voy a agregar En un vaso Un poquito A maicena O puede ser Este Ajá Para espesar Para que tenga cuerpo Dijeron los señores Puedes agregarle Harina De claro Todo uso O maicena Pero a mi me gusta Más con maicena Ok Muy bien ¿Cafecito? Sí Voy a hacer el cafecito Acuérdense Que tenemos La paillera Que estamos usando Esta es la paillera Que estamos usando Es de 14 pulgadas Lo tenemos En oferta Ok Es esta 199 más taxes Envío ¿Qué podrías cocinar Aquí? En el este Espagueti Espagueti Arroz O para freír frijoles Ajá Para hacer pancakes Para hacer huevitos Revueltos Está buenísima Me encanta Porque está extendida Yo lo uso Para los vistes Andale Ayer hice unos muslitos De pollo Así Estaba con sopa Y zanahoria Y semilla Sí Y se me olvidó Tomar un poco Ay amiga Y luego Está buena pues Porque está grande Está grande No amiguita Gracias tu madre Gracias Así es que Vamos a preparar El cafecito Aquí tenemos El agua caliente Vamos a agregar La leche La leche a tu gusto Puede ser leche de coco Leche de soya O leche de lo que sea De avena De lo que tú quieras Ok Y también vamos a agregar Aquí Hola Santiago Voy a agregar El aceite de coco Como una cucharadita Son guanacas ¿Qué son guanacas? No sé ¿Qué es guanacas? ¿De dónde miran? ¿De Perú? Desde donde Nos están viendo Fresh steak Malo Son guanacas No sé qué sea eso A veces la gente Habla lo que tiene En su corazón Exacto Ustedes chicas Y chicos Hablen lo que tienes En tu corazón Tú tienes maldad En tu corazón Vas a hablar maldad Exactamente Si tú tienes Amor y te amas Pues tú vas a hablar De nuevo Así es Pues me imagino Que es de Perú Porque guanacas Es como Es un animal Que en sí No es malo Pero es como Como lo interpretes Ya quisiera ver Cómo estás Porque 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 Un saludo Enverga larga Guanacas Es como Bueno Guanaco Es un animal Que es como Parecido llama O la alpaca Que vive en la puna Entonces A veces Te puede decir Como que guanacas Como se podría decir En lado de México Creo que son salvadoreñas Lo que dijo Como dijo Es este Bueno Es como Como no tan bonito Que digamos Pero como les digo Chicas Anyway No hay que ponerle Atención a las malas A fibras Es muy temprano Para que Nos amarguemos No hay que enfocarnos En estas cosas Nosotros venimos aquí Pues con toda la actitud Estamos felices Nosotros estamos felices Pues estamos festejando Gracias a Dios Cuando uno festeja Uno no está triste ¿Verdad? Exactamente Sí, gracias a Dios Yo en mi caso Cuando yo veo Alguna cosa Que no me gusta Prefiero Cerrarme el pico Y no hablar ¿Por qué? Porque Tú con tus palabras Puedes construir A la gente O puedes matar Entonces Y eso te juzga Aunque tú creas O no creas En Dios Dios te juzga Así es Así es que Pues como les digo Lo que tienes en tu corazón Habla o enseña a la gente Ya voy a agregarle Este Saludos Saludos Para todos Los que nos están viendo Gracias Y bienvenidos Y este Aquí vamos a Licuar este Este Como se llama Cafecito Y vamos a Pues tomarnos Un delicioso Cafe Recuerden que Esta cafe Esta cafetera Ya es mi cafe La mini licuadora Tienen que presionar Dos veces Porque Déjenles cuento Pues en este Estado Estado En Estados Unidos Porque estamos Nosotros En Estados Unidos Gracias a Dios Este Venden Y algunas Saben Cómo usarlo Y algunas No saben Entonces A veces Algunas Que lo venden Lo entregan Y no le enseñan Cómo tienen que usarlo No le dan Seguimiento A sus clientes Entonces Hay personas Que no saben Usarlo Y por ejemplo Mi clienta Una de mis clientas Me decía Que no No funcionaba Su licuadora Que ella había Comprado recién Y que no funcionaba Su licuadora Entonces Yo le digo Eres consultora O eres clienta ¿Verdad? Porque me comentaron En TikTok Entonces Dice Pues soy clienta Entonces Este Dice Que pues Que ya lo Ya no Ya había quedado Mal La pequeña licuadora Porque yo Yo no he encontrado Nuestro efecto De esta licuadora Yo tampoco Nada más Que se le acaba La pila Pero A mí también Me tarda mucho Para mí Que tomas mucho café Y yo lo uso Todos los días Y me tarda Como dos semanas Ya las voy a agregar Chicas Qué rico Entonces Dice este Pues que dice Que ella lo lava Lo carga y todo Y no prendía Y yo le digo Tienes que presionarle Dos veces El botón Para que funcione Entonces Pues hizo eso Entonces Le sirvió La licuadora Así que Chicas Dos veces El botoncito Para que Para que pueda funcionar A veces No lo ensambla bien Aquí Este también Si hay que ensamblarlo bien Si hay que ensamblarlo bien Si cuando ya no funciona Porque ya no tiene pila Chicas Si van a usar algo caliente Asegúrense que esté bien Ensamblado Ok Para que no se les va No se vayan a quemar Porque si tiene que estar bien ensamblado Si está bien ensamblado Si lo sabes usar No va a pasar nada Con agua caliente Porque yo agrego el agua Herviendo Y otra cosa Los botones calientes No lo lleven hasta arriba Porque cuando lo abran Se les va a explotar Aquí dice el máximo Aquí dice el máximo El máximo es este Es muy importante Que debemos de respetar De cualquier producto De cualquier lado El máximo Porque si no se les puede Leer las instrucciones Es muy importante Antes de usar cualquier artículo Que tengan bendecido día Que rico Está rico mi café ¿Te preparo amiga? Si pues yo estaba esperando Que me preparara Yo nomás te veo Mi café Está riquísimo este café Ay me encanta Está adictivo ¿Verdad? Si Cuando me quiero ingreir Como que me quiero Querer más De lo que ya me quiero Me preparo un café Entonces yo me quiero Demasiado Porque todos los días Me lo preparo Eso más a veces Me lo hago así Con el coco Con el aceite Ajá de coco Yo todos los días Sin faltar Porque saben que chicas Estoy tan adicta Que el día que no me lo tomo Me duele la cabeza Ay En serio Ya andas grave Sí Pero yo digo Que un café al día No es malo No No es malo Ok Conozco gente Que se toma hasta 3, 4 Y también depende Cuanto Cuanto le eches O cuantas le agregas De café Sí Pues miren chicas Como ven Esto fue Rápido Rapidísimo Sí porque ya tenías Todo listo ¿Verdad amiguita? Ya estaba todo listo Si quieren la receta De cero De cero Dejelo en los comentarios Chicas Si quieren esta receta De cero Porque como pudieron ver aquí Ya la amiga tenía Las pechugas de llena Ya las había metido En el horno Ya las había sazonado Y todo Pero si quieren Esta receta Desde el principio Déjenlo en los comentarios Y nosotros Se las vamos a volver A hacer ¿Verdad amiguita? Y yo lo hice En el horno De La freidora Ajá Por Pero lo puse A 350 Ok No fue en el horno De la estufa Si no hubiera sido menos Ok Si como es poquita cantidad Pues A ver prueba Del sabor Amiguita A ver amiga A ver Tájame Te voy a dar Los videos Si Siento que tú Tienes el control Ya está perfecto ¿Sí? Ya no le voy a sujar Tastar No ya no Ok Mmm Entonces Sabe a A chiles poblanos Si De salsa de chile Está bien bueno Bueno amiguita Siempre tú eres la Honrada Y hayas servido Sí Ya Bueno Amiga Este café está rico Es café de olla Es café de olla De 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 Sí Está rica Este café Café de olla Están ¿Con qué más podemos Acompañar esto? Nada más Me es promoción Me es promoción Pues con Con cualquier Ensalada No Yo no nadie Con arroz También No Sí Se nos faltó Hacer una Ensaladita Chicas Pero Pues así Nomás Con arrocito Agregale Agregale O sea Ahorita lo agregué Mira hasta tiene Buen colores Sí Buen colores Te ve muy bonito Y luego pues ya tiene Las verduritas adentro También Dice mi amiguita Pues que toma tanto café Dice Pero este Fíjense que A las personas Que tienen Como por ejemplo Como quistes O como personas Que tienen como Muy acelerado El Metabolismo El Sistema nervioso Exitado Entonces esas personas No pueden tomar mucho café Ella es tranquila A ella no le afecta el café A mí sí me afecta el café Yo tengo que tomar el café Que sea descafinado Y también el doctor Me dijo que No podía Excederme el café Así que así nomás No tomo mucho café Vamos a hacer que tome así De vez en cuando Pero a ella sí le encanta Todo el café Ahí está Ok Y ya no esto Se confía De vez en cuando Y ya no 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 Pues miren Que churada Miren Aquí se ve Páganse 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 Uy Es que eso lleva aquí Sí Eso va Viene con la Guarnición Ya se me está poniendo Como ¿Y ese? Ven La guarnición Lleva La pechuga La sopa Que es la proteína El carbohidrato Y las verduras Ok Sí ¿Qué te pasa? Aquí están los platitos Entonces Yo pensé Que era nada más Me había olvidado Que tenemos también Espagueti Sí Sí Tenemos sopita Para acompañar Con la pechuga Eso va a ser todavía Más bueno Miren Miren qué delicioso Y mira Al costadito Pueden poner Como brócoli O coliflor Al vapor Gastar Del rechupete Y también Pueden preparar Una ensaladita Para estar súper bien Me imagino Esta comida Como de Olive Garden Amiga Sí Amiga ¿Verdad? Sí ¿Verdad? Esa tuya Esa tuya Wow Miren Tío Vamos a ver Delicioso La sopita Es con Delicioso Queso amarillo Pues vamos a probarla A ver Vamos a probarla Vamos a probarlo Bueno Y ya listoso Ay mi Dios Está muy bueno La salsa Está luchísima También se puede Hacer blanca ¿No amiga? ¿Qué? Crema blanca No nada más Agregar la espinaca Y La crema La puedes hacer Hay de tantas variedades Para hacer las cremas Porque a veces Mis muchachitos Mis hijos No quieren comer verde Cuando ven verde Si piensas Que sabe feo Si piensas Que sabe feo Pero no Si Sabe riquísimo Para el auto Vamos a hacer uno Que es así como En crema de hongo Que le dicen También está bien Delicioso Está riquísimo Mira Muchas gracias Delicioso La pechuga Vamos a probarla La pechuga La pechuga está riquísima Muy temprano Para antojar ¿No? Le da tiempo A las chicas Ir a comprar Sus ingredientes Y es el cocinar Miren A tu sabe Así se ve Delicioso Háganlo Rico 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 Cuando hagan La pechuga No dejen Que se reseque Porque en el momento Que lo partes Se pone así como Por lo que no se reseque La pechuga Lo bueno es que En el horno No se reseca Como sale Y luego aparte Suelta su caldito Tu jugo Entonces ahí nomás Los puedes estar bañando También La verdad Está bien Delicioso Amiga Riquísimo Amiga La suerte está contigo Siempre La bendición de Dios Siempre está Ok Eh, eh, eh Espérate Mi amiga Quiere que sople Amiga A ver si todavía Un 4 Multiplicado por 10 Uy amiga No Pues No más Un 4 Es por eso Ajá Uno significa 10 Ajá Ok Bien Pero no son 40 Los que cumplo, eh No Pero los otros Ya los demás No se dicen Ya Y ya nomás 40 Ajá Ok Vamos A ver Amiga A ver Otro Bien Sí A ver si todavía Soplo ¿Qué puede hacer? Claro ¿Qué es tu deseo? Bueno Mi deseo Ya Ya Ahora sopla Otro niño Ay Amiga No me quieras Tanto Ay Es una decisión Trae otro Lato Sí No Ya con los Que tengo Suficiente Ok Parte Vamos a quitar Las delitas Ahí está Otra bendición Otra bendición Latozo Ya los últimos Que son Este Ya son los últimos Que son dos Ya chiquitos Yo te tenía la palita No me hacía Aquí también Ah ok Que yo le sigo picando Aquí porque A mí lo que más me gusta Es comer Quien lo quiere Aquí tiene su porción Y estamos comiendo temprano Anita Aquí tienes tu porción De queque De pastel Anita Dejate caer la greña Siempre sea la miga Donde haces Anita Nomás los Winsontles Siempre cuando La vea Anita Me acuerdo De los Winsontles Sí Ya llegaron Dos temporadas De los De la Cuaresma Yo creo que es el tiempo De eso Esa es de la Cuaresma Nomás no se nos ha Hecho con Anita Delicios Ahora sí Vamos a comer Nuestro pastel Nuestra comida Mucho Pues vamos a Despedirnos ¿No? Sí Probamos esto Y nos despedimos Ok Porque esto es Como hecho en casa Entonces hay que ver Si está bueno Sí debe estar Debe estar bueno Se ve buenísimo Sí Está delicioso No se siente Tanto azúcar Bien rico Delicioso Así que también Amiga Tenemos que hacer Esa receta ¿Verdad? En vivo Para que Mucho gusto Para que la vean Y la hagan Porque vale la pena Sí Hacerlo Está bien buena Y bien pase Bueno pues ahora sí Aquí estamos El cafecito Nos vamos a despedir Tu cafe No lo dejas Permiso Y esta con su Con su Con limonchelo Está bien especial Por cierto Estas tacitas Cuatro de limonchelo Por cincuenta y nueve Salud Salud Que tengas Bendecido día Salud amiga Salud Y pues Gracias por acompañarnos A todos Gracias por compartir Nuestros videos Se los agradecemos Mucho Y pues muchas gracias A mi amiguita Que concieron para mi Gracias Las quiero mucho Mis amigas Aquí estamos Que Dios los bendiga Siempre Exactamente Pues nos vemos En un próximo video Dios les bendiga Todas Que les guste esta mi receta Y si la quedan Detalladamente A veces Ya agarramos un día Como mucho Toma esta amiguita Es la amiga bien guapa Que delicia Te gustó Si Me encantó Que bueno Amiguita Gracias Ese era el propósito Verdad Pues miren Aquí quedo Amiguita Apuradita Ok Aquí está tu regalito Amiga Muchas gracias Que cumplas Muchos 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 Años más Y que Dios te dé Salud Y felicidad Y lo más importante La familia Gracias Muchas gracias Thank you very much Voy a empezar A usar reloj No estoy acostumbrada A usar reloj Pero cuando Cuando te vayas De fiesta Si Para que vayas Yo lo más uso Para cuando Voy de fiesta